Pan de la Palabra, misal diario para el pueblo de Dios ¿Qué tal amigos de San Pablo? Bienvenidos al Pan de la Palabra, la oportunidad que tenemos de acercarnos al mensaje de la Palabra de Dios como se proclama día tras día en la liturgia de la iglesia y estamos ya en una caminata de la cuaresma en preparación a la Pascua de Resurrección. La Palabra de Dios que se proclama en estas circunstancias es muy rica porque básicamente acompaña nuestro camino de penitencia, de conversión en la línea precisamente de disponer el corazón y la vida a resucitar con Cristo en su Pascua. La primera lectura en el día de hoy nos presenta un hermoso poema del profeta Isaías donde se compara la Palabra de Dios con la lluvia que cae del cielo como una bendición para hacer fecundar la tierra, para hacerla producir fruto. Obviamente cada uno de nosotros es como ese campo en el que Dios hace llover su Palabra, esperando que esa semilla de su Palabra, que es también como esa lluvia que fecunda, que da vida, encuentre en nosotros un terreno apropiado, encuentre en nosotros la disposición a producir esos frutos de santidad, de conversión y de vida nueva. Pero es importante que abramos el corazón a esa Palabra, que dejemos que nuestro corazón reciba esa agua maravillosa que llueve del cielo en la Palabra de Dios para que pueda producir su fruto en nuestra vida. Por su parte en el Evangelio, Mateo nos recuerda uno de los elementos característicos que representan la espiritualidad del tiempo de la cuaresma como camino de conversión. Es la oración. La oración es un signo de volver a la comunión con Dios, que el pecado tristemente rompe, impide, daña. Y por eso, a través de la oración, restauramos nuestra comunión y comunicación con Dios en este tiempo cuaresmal. Y nos presenta además, dentro de la motivación y exhortación a orar, un modelo de oración, el Padre Nuestro. Ahí tenemos nosotros toda una catequesis preciosa, que es un programa de vida también. Repasemos ese Padre Nuestro que sabemos a memoria, que recitamos con frecuencia, saboreémoslo, podamos nosotros que podamos nutrirnos de cada palabra de esa oración preciosa, inspirada y enseñada por Jesús, para que acompañe nuestro camino de conversión cuaresmal hacia la Pascua de Resurrección con Cristo. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo.